El Centro de Desintoxicar Lo uso a menudo y me sale bien, diríamos, está acá, está todo bien Lo mejor que puedo haber hecho, tú comas este y faltaría el otro para que complete Ahora tiempo, y aparte una cosa muy bonita y cuando termine en el parque va a quedar mucho mejor Si lo usé ya varias veces, me parece que está bueno, solo la subida está un poco empinada a veces Pero más allá de eso, me parece que está bien Fue una obra útil Sí, útil, yo creo que sí Habría que mejorar el tema de las filtraciones Y lo de esas subidas o toda gente que no tiene experiencia en el manejo para arrancar Se le complica un poco Cuando llueve no, no doblamos porque la verdad que no tiene, no le tenemos mucha fe No sé si tiene buen desagüe o no, pero sí, sí lo doblaría, sin miedo Lo he usado Sí, lo he usado Sí, lo he usado y la verdad que por el momento bien Tiene que sincronizar el semáforo, la entrada y aquí Lo usa muy a menudo, te ayuda muchísimo a descongestionar Tengo confianza, sí, tengo confianza Creo que a pesar de la vez pasada hubo agua, pero era problema de la bomba Conozco gente que lo hace y está muy contenta